Buenas gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez traigo el partido resumen de lo que fue la final de la Champions donde el Real Madrid se llevaría la 15 a España y el Borussia Dortmund lamentablemente nuevamente en Webley y Marco Reus no se puede retirar como quiso, pero vamos a hablar de lo que fue una gran final en la que vivimos el día sábado. Pero ¿cómo fue el partido? Esta vez no hizo falta una remontada ni una épica sobre los últimos minutos, pero sí los de Carlo Ancelotti supieron superar unos primeros 45 minutos en los que se los notó muy incómodos, con pocas situaciones y con un Courtois que demostró que está intacto luego de no haber jugado ni un minuto en esta Champions League. Por lesiones en sus dos rodillas se atacó porque el ucraniano Lunin no pudo estar por gripe y sostuvo el 0 a 0. Mientras que Full Group, Adeyemi, Savikser y Sancho no podían concretar, el Real Madrid se fue metiendo en el partido. Comodó el medio con Kroos más retrasado y Kamavinga sueldo y de a poco se fue haciendo dueño del partido y de las ocasiones y Toni en su último partido de blanco revirtió una mala primera mitad para ser protagonista. Recordemos que en el primer tiempo vimos la clara de Adeyemi donde se va solo luego de un mal despeje de Real Madrid y un pase hermoso que hizo que Adeyemi se encuentre mano a mano con Courtois y lo quiera pasar. Luego de eso, el Dortmund tendría otra jugada donde Full Group, que luego veríamos que estaba en Otzai, terminaría pegándole al palo. El Dortmund fue ampliamente superior en el primer tiempo. Lamentablemente para los amarillos en el segundo tiempo se notaron cansados. Un equipo que en principio de temporada no se pensaba que iba a llegar hasta esta parte. Pudo sacar al Milan en fase de grupos, a Newcastle en fase de grupos, al PSV, al PSG, al Atlético de Madrid y llegó a ser el equipo que mejor le propuso al Real Madrid. Pero no pudo sostener lo que serían sus jugadas claves y ya en el segundo tiempo con un banco no tan grande como el del Real Madrid y ampliamente cansados porque habían jugado en el primer tiempo. Después llegó la fórmula con la que ya habían avisado y con la que rompieron el resultado y resistencia de los alemanes. Centro del número 8 y cabezazo de Carvajal para ponerse en ventaja y hacer que ese favoritismo que había en la previa se empezara a notar con el 1-0. El Madrid se soltó y el Dortmund se hundió. También comentar que en el primer tiempo el árbitro cometió muchos errores, por ejemplo la amarilla de Full Group y la amarilla a Reherson. Y que las jugadas chiquititas siempre se las daban al Real Madrid y una jugada polémica que pudo haber terminado en penal luego de un pase al medio que un jugador del Real Madrid se le caería encima a Zavixer. Y el árbitro ni siquiera la tuvo que ir a ver porque parecía muy clara de que no había sido nada. Lamentablemente Marcos Royce entró y cuatro minutos después en un mal despeje en un córner termina en otro córner que termina en el gol de Carvajal. Luego de eso cambió todo el partido. Al punto de que tras un error defensivo de Madsen que interpretó Bellingham, el pase llegó para Vinicius y cerró todo. Con un remate de zurda y mordido, el brasilero convirtió al 2-0 para marcarse como una de las figuras de la final y sumar argumentos para hacer el nuevo Balón de Oro dentro de unos meses. Encima para más dolor de las abejas, un gol de Full Group en outside que hizo ilusionar a todo el equipo amarillo a cinco minutos del final. Fue anulado, bien anulado, era un golazo de cabeza. El Dortmund había tenido antes del gol de Carvajal un gran centro y un cabezazo de Full Group que fue directo a Courtois. Pero no se le puede ganar a Real Madrid. Dioses de Real Madrid, ya lo dijimos mil veces, no se le puede ganar a Real Madrid. Esta vez no tanto con polémicas como normalmente pasa. Sí, las chiquititas siempre se le van a dar a Real Madrid. Pero se lo vio superado a Real Madrid que supo salir de esa desventaja. El héroe de Real Madrid fue Courtois. Y vimos una gran final. El Real Madrid es campeón y la historia de una ambición eterna que sigue sumando a Laurelis. Ya son 15. Su más próximo perseguidor es el Milan con 7 y le sacaron 10 de ventaja al Barcelona. Y qué decir de Ancelotti. Es el más ganador también de esta competición con 5. 2 con el rossonero y 3 con el merengue. Además con 13 quedó a una sola conquista de igualar a Miguel Muñoz. Que tiene 14 como el entrenador más ganador de la historia de este club glorioso. Para el Dortmund quedó el dolor de haber hecho una gran final desde lo táctico, el planteo y la postura. Las situaciones y por haberse puesto arriba pero no lo consiguieron. Así como que el equipo de Terzic sorprendió al meterse a la final. También demostró que fue merecedor y que tuvo argumentos para ser campeón. Claro, no lo alcanzó y seguirá con una sola Champions por lo menos hasta el año que viene. La próxima gran competición que se acerca va a ser la Copa América. Y el mundo del fútbol le dice adiós a Toni Kroos. Y el fútbol europeo le dice adiós a Marcos Reyes. Gracias por una gran final y nos estamos viendo en la próxima temporada en lo que es la Champions. Gracias por seguir todo este trayecto y nos vemos la próxima. Suscríbanse, denle me gusta, comenten y gracias por llegar hasta el final del video. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!